Vos y un amigo podrán disfrutar un partido de Cristiano Ronaldo en Europa Envío mensaje, un número de lotes Tu botella, clear, menos woman, el 88, 800 Clear, libre de caspa La preta para Vittoni, atacando para Zorro, descargando punta derecha para Wilson Vamos, Olimpia para el primero, vamos, Olimpia para el primero Vino, centro largo, plato arriba, boni, roja para Matías Gireles, arriba las manos de Víctor, cinco Salió bien esta vez Olimpia de contragolpe Apareció Vittoni por el sector derecho Lo buscó Matías que venía arrancando por la zona izquierda La pelota quedó cortada por Víctor Que salió hasta muy bien la pelota Hubo falta, tiro libre, corre al fondo Acompañó al decano en la gran final Con setor viajes, lleva al 622926 SCP, iluminación, electricidad, 80 años Comprometidos con nuestros clientes Maneja un Citroën, llevando tus manos al 8 veces campeón mundial de rally Citroën representa a Autobax, teléfono 681-900 Benítez Miranda trabajando, no pertenece De caro va saliendo, Herminio Miranda Para el equipo de la avenida, Marijano 2P Aristócrata, la primera calle paraguaya y la mejor del mundo Línea de 500 caberuta 3 y a cuento obras Para que Paraguay vance, presidencia de la república Viva Paraguay Notableción personal de Alejandro Silva Por favor, vamos a paraguay Gallo Gallo Límpiase ¡Que sí! ¡Se Алексés Sánchez иногда y del fútbol! señoras y señores como teniendo resorte escondidos en el cuerpo Alejandro Silva va iluminando por el medio levantó la vista atrevido Alejandro Silva al palo surdo de Víctor y cerramos los ojos que le parece si empezamos a soñar Alejandro Silva 1-0 para el equipo de para 1-0 el gol se convierte a los 22-30 primera etapa golazo Alejandro que golazo señores que arranque de Alejandro Silva por el sector derecho cuando metió la primera y pasó a segunda lo miraban los brasileños sin intentar ni siquiera a buscar el achique que bien picó que el diagonal dejó a todos en el camino si le hiciste solito Alejandro si cuando llega para el perfil de zurda ya teníamos el gol en la garganta cuando saca el remate esa pelota que se va quemando el pasto se mete pegadita besando el palo izquierdo del arquero Víctor explotan defensores Olimpia viejo y peludo este Olimpia de tantas copas señores por Alejandro Silva que golazo te mandaste Alejandro Olimpia Olimpia pasa a ganar 1-0 El Leandro Serrino te quedó presento con dulce para el marco número 4 River nervioso el equipo brasileño Michelin Nueva sucursal Car Supply Encarnación Bernardino Caballero Casi independencia Nacional arriba Car Supply mañana los extraños en este partido la BC con el enviario completo Gol 342 de la Libertadores 2013 primera anotación de Alejandro Silva en la competencia y revienta defensores 1-0 para Olimpia Gustavito Caminana la alegría y pide tranquilidad el prover Almeida Julio Ernesto Ferreira Ernesto 2-10 para Ferreira y gol para defensores Julio Caballero entrega presenta origen centro para el coberano rando miloteando presenta derecho la persigue Josué primero rando descargando para Wilson volcando punta derecha luego a cerrar la marca el hombre del Atlético cubiertas como tecnología avanzada con visión del futuro representa Chacomar nueva secursal Car Supply Encarnación Avenida Bernardino Caballero Casta Independencia Nacional arriba Car Supply Marcos ahora marca presento origen de centro de candidato arriba la mano para el tanque salta camisando descargando de Leonardo dejando presento rollo sube otra vez la peleta para Mansur pero arriba y si te paralo el soprano dejó votar otra vez por dos veces Leonardo remate baja cadena de Formal Ciscarico lo que siempre soñaste Formal Ciscarico piensa en vos en el centro Camilo Nasta Premio 96 con Petrol con Petrol vamos 47-40 1-0 para Olimpia otra vez sirve la pelota arriba cañando para el medio para el tanque Ferreira busca llevarse con la cabeza peinando para el pago uno cabezas apretamos la última la última un tiro libre al borde de la media luna la última que va a tener Olimpia para el segundo vamos Miranda todas las miradas puestas el Herminio Miranda que linda chance el mejor perfil para Miranda señores en el último segundo del partido en el último segundo Olimpia tiene la chance Rosinei comienza la falta señores el cito para el piso se ve en el tiro libre para Olimpia Michalini mete el mercado de los deportistas representa Sigrecia mañana los detalles de este partido una vez de colar el diario completo vamos a ver quién va a cumplir esta número Chopitoni está Herminio Miranda vamos para el segundo vamos para el segundo vamos para tranquilizar los ánimos cuatro hombres en el desagüed del equipo brasileño atención recostado en su barante derecho Víctor estamos viendo el segundo se viene el segundo Olimpia vamos vamos Olimpia por el segundo atención va a Pitar Pitana cuatro cinco hombres en el desagüed ahora se mete para el centro Carlos Humberto Paredes llegamos a las 48 43 en el segundo tiempo Miranda Pitoni Pitoni Miranda Pitoni viene por acá de arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! 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 Señoras y señores notables Wilson Pitoni Wilson Pitoni chiquito número ocho emocionado por el honor de público ¡Qué golazo! al ángulo derecho de Víctor para empezar a soñar para empezar a acariciar la cuarta copa de Olimpia y recordamos aquellos aquellos del mundo de siempre Wilson Pitoni así 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 llegó Olimpia a la cuarta copa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Se acerciente! A los 49 segunda etapa ¡Gol! ¡Gol! Le decíamos señores en el último segundo del partido cuando ya no quedaba absolutamente nada todos lo miramos a Miranda Pitoni le pidió le dijo déjame esta Arminio esta es mía Miranda confió en él se la dejó a Wilson acarició esa pelota que se fue rompiendo el aire que se fue como una blanca paloma para besar la cara interna del travesaño y clavarse al ángulo derecho de Víctor ¡Golazo Wilson! ¡Golazo de Pitoni! ¡Golazo de Olimpia señores en el último suspiro ya no queda nada Olimpia Olimpia pasa a ganar el partido por 2 a 0 gol 343 de la Libertadores 2013 tercera anotación de Wilson Pitoni en la competencia y termina el partido señores y señores los abrazos las lágrimas en los ojos para empezar a creer para empezar a flotar la lámpara de Aladino esa cuarta copa ¡Vamos! ¡Olimpia carajo de relato para todo el país Jujujulio González Cabello el público que se abraza ahí está la chica con el novio el beso eterno para disfrutar de esta victoria Gustavito ¡Gracias! 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 Gracias.